Bienvenidos a mi canal, hoy les quería traer un tag, así que vamos a hacer el tag de Mayri Saris. Un libro que te haya destrozado por completo, un libro que me haya destrozado por completo, yo tendría que decir, si tengo que decir con el que más he llorado, se pone difícil, he llorado con bastante, soy muy llorada, pero que sea particularmente yo diría que bajo la misma estrella, creo que lloras mucho en ese libro, no hay manera, pero, sí, creo que iría bajo la misma estrella, es un libro que te destroza, te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Bien, un libro con el que no te has podido parar de leer, un libro que no te has podido parar, tengo la manía de querer terminar las cosas, así que me pasa seguido, pero, un libro en particular que necesitaba leerlo, 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 y hasta el día de hoy creo que es una de mis sagas favoritas, que es la de Cazadores de Sombras, no muero de amor por ese libro, o sea, esa saga me llegó en el corazón. Un libro que te hayas comprado por la portada, apenas lo viste, te encantó. A ver, el libro que me gustó por la portada, o sea, que dije, qué linda portada, lo tengo que leer, por más de que parecía medio infantil, fue el de Cinder. Su portada, las portadas son muy hermosas, la mayoría de los libros que compré tienen unas portadas normales, no son portadas feas, pero son así, o vienen ya a la nueva portada con la edición de la película. En cambio, la de Cinder es hermosa, a mi parecer. Un libro que te haya costado terminar de leerlo, era como interminable. Era como cada página que avanzaba se hacía más tedioso, más tedioso, más tedioso, pero lograste terminarlo. Hay un libro que se me hizo muy tedioso, como que eran muchas cosas de lo, no de lo mismo, pero si no como que alergaron a una historia que podría haber tenido menos páginas, que creo que es Eleanor y Palk. Sí, sin ofender, o sea, me pareció como en un momento muy tedioso. No, 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 no. Un libro que te haya hecho creer en el amor, que te haya flipado, como dicen nuestros amigos, que te haya vuelto loca. Un libro que te haya hecho creer en el amor, a ver, existen distintos tipos, ¿no?, de amores. Y yo voy a decir, no voy a hablar del amor, ¿sí?, entre parejas, sino del más un amor fraternal, el cariño y esas cosas, así que voy a decir, persona normal, puedo decir. Sí, seguro van a decir, ¿qué?, pero que me pareció que ese libro me hizo creer en las relaciones fraternales y cuál importantes son esas relaciones, en el amor, el cariño que se puede tener hacia una persona y cómo inculcarle ciertas cosas a uno que le pueden quedar para su vida y que pueden seguir inculcándosela a sus generaciones. No sé, me pareció algo muy hermoso y la verdad que me parece que vale la pena hablar de ese amor a veces y no tanto el de pareja, o sea, todos queremos un amor de pareja, queremos al príncipe. O no, no todas quieren al príncipe, pero quieren a alguien. Y yo creo que Persona Normal es un libro que me ha inspirado en el amor, en el amor hacia el otro, más que nada. Un libro que cada vez que lo lees te gusta más, o sea, un libro que lees, podés leer muchas veces y cada vez le encontrás un nuevo significado o cada vez lo querés más. En este caso creo que es muy fácil, o sea, yo no sé mucho de releer libros, no sé por qué, no soy mucho, pero me pasa con Harry Potter en general. Creo que tengo como un amor de que como que crecí con ese libro y crecí con sus películas y entonces como que tengo un cariño y que cada vez que lo veo me gusta más y sigo llorando en las partes fuertes y todo como si nunca lo hubiese leído y eso es el libro, es el único que me hace sentir eso, es el único que vuelvo a llorar, vuelvo a entusiasmarme, vuelvo a sentir todo como si fuera la primera vez y me encanta, me encanta. Espero que hayas mandado a volar, o sea, que te haya sido tedioso, pero tedioso al punto de decir, no, basta, me rindo, no lo leo, no lo leo, este libro me pudo más de lo que yo creía y no lo puedo terminar. Eso me ha pasado con un libro, eso. Y es con todos los libros, en realidad no es con un, sino con un autor en general me pasa eso, que es con los libros de Shakespeare. No los puedo terminar de leer, no me entran en la cabeza. Es como, odio la lectura de teatro, no me entra en la cabeza, no puedo. Escena 1, parte 2. Ay, no, 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 no puedo, no puedo, no, 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 lo leo, intento leerlo, porque sé que es una historia clásica, que es algo que a pesar del tiempo sigue y es muy importante, pero no puedo leerlo, no puedo, no puedo. Así que esa vendría a ser mi fuu de Miles Aires. Así que, bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, fue rápido, creo. Así que les mando un beso y espero que ustedes lo hagan, hagan el tag y disfrútenlo. Muchas gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete!